Música Pues... ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí una vez más al canal... ...una vez más aquí al canal nuevamente. Bueno, eh... Eh... Desean bienvenidos aquí lo que viene siendo a un nuevo video unboxing que estaremos realizando aquí directamente desde la nueva adquisición de... ...de lo que ya finalmente he adquirido. Para los que ya por lo menos me están siguiendo en Twitter ya sabré exactamente qué es lo que tengo exactamente ahora aquí en mis manos, puesto que... ...después de haber estado guagueando tanto, finalmente ya está en mi poder... ESTO! Y... mi nueva, mi nueva, la nueva capturadora, la ave vermedia Lightgame, Lightgame es portable... Uff... Tengo que admitirlo, de hecho, me costó mucho intentarlo con esta capturadora. Ha sido una travesía bastante larga, aunque entre ellos, o sea... ...de primera vez voy a encontrar un poco menos que es lo que pasa. Desde el año pasó más o menos que he estado como en plan de... ...de intentar consumir esta capturadora, luego de haber hecho, digamos, algunas pruebas que hice con... ...con una estamina que me prestaron... que me prestó un amigo, de hecho. Y... vale. Me gustó mucho la capturadora, eh... pero por asuntos, digamos... ...exclusivamente monetarios, que no puede, digamos, comprarla de inmediato. Y justamente en el momento cuando ya tenía el efectivo para poder comprar esta... ...esta capturadora del mal, justamente la persona que elegía hacer esa compra se le pierde la puta capturadora. ...mejor dicho, se la robaron, se la robaron de su mochila y además... ...puesto que... fue una putada tremenda. Después de intentar la conseguir por Mercado Libre, era prácticamente imposible conseguirla porque... ...particamente no había muchos vendedores que la vendían directamente en... ...región minotropolitana, y si los que la vendían en... ...región minotropolitana, por lo menos... ...el mínimo estaba saliendo como 180, 190 dólares. Y después, eh... ...digamos lo que fue ya durante... ...durante lo que llegamos aquí de este año 2018, estuve revisando nuevamente lo que es el Mercado Libre. Había encontrado, digamos, un precio relativamente asequible, digamos, para... ...para poder comprar la capturadora. Pero resulta que el tipo arrasco al cual quería comprar la capturadora, el tipo era... ...y era bastante extraño, de hecho, se me hizo... ...me llevó a dar un poco más el rollo que qué es lo que pasa. Le había ofrecido exactamente unos 90.000 pesos chilenos... ...que si lo rebondemos bien, son exactamente... ...cagen unos un poco más de 100 dólares. Y... ...vale, se apuchiste un disco. Ah, ya, perfecto, si usted te parece sin la... ...sin lo que viene siendo con... ...con la micro CD con la que viene, que era una micro CD de 16GB. Y dije, ya, perfecto, no tengo ningún problema. Apuesto más que esta capturadora, solamente la estoy con... ...la ocupo directamente con el PC y OBS para hacer las grabaciones. Resulta que... ...no pasa ni siquiera ni cinco minutos que me... ...menos la publicación y de esos... ...casi siendo de esos, por lo menos, un poco más de 100, 705 dólares que estaba la capturadora... ...le abajo de inmediato el precio que yo le había ofrecido. O sea, de 95 le abajo a 90. ...el momento cuando... ...del momento después que yo hice la... ...que yo había hecho la oferta, que me pareció súper extraño. Me había parecido súper extraño. Y después cuando era bien, perfil de WhatsApp... ...no... ...ándate a la chucha, amigo. Lo abandé a la cresta, lo abandé a la cresta, pero en dos tiempos de hecho. Y había uno que tenía una capturadora igual... ...que la tenía, digamos, un poco más cara... ...que le ofrecía exactamente el mismo precio... ...y... ¡SORPRESA! Pasó exactamente lo mismo. Así que al final me dio, me dio la hueá... ...y fui hasta PC Factory a comprarme directamente esta preciosidad. Que me salió exactamente unos 140 dólares... ...unos 140 dólares me salió... ...estaba hablando de 120, casi 130 mil pesos chilenos. Me dolió más que la puta la hueá, pero... ...de verdad, no me arrepiento, de hecho, no me arrepiento haber comprado esta capturadora al final. Pues esta camada de esta era... ...o este era uno de mis caprichos de un juego para... ...hacer una actualización como se debiese de... ...de lo que son, de los periféricos con los cuales los utilizo yo para hacer... ...digamos, las grabaciones y así ya, digamos, no estar ya tan preocupado de estar haciendo las... ...sincronización como diciendo... ...oh, escucha, ¿está usted se... ...se sincronizará aquí con... con el vídeo? ¿Sincronizará esta parte? ¿Cómo se sincronizará aquí la... ...la reacción? Eh... Era un juego bastante engorroso, de hecho sí que sí, vale, lo tenía todo... ...lo tengo, lo... ...pude ya, digamos, establecer, digamos, un... ...domino, en chas comillas, con respecto a ese tema... ...pero ahora sí era bastante engorroso, así que al final... ...decide optar un poco aquí por... ...por evolucionar un poco esto... ...y además, ya va, de que está capturada cuando le hice... ...cuando hice las pruebas yo a eso del... ...el año pasado, cuando la probé grabando 60 FPS... ...oh... ...brutal... ...brutal... ...y después cuando yo estuve haciendo... ...y luego estuve que hice incluso unas pruebas contra Last of Us... ...que ha funcionado bastante bien... ...a pesar de que no logro obtener los 60 FPS... ...de los que siempre he querido, los que quiero tener directamente en... ...con un... ...con OBS... ...debido a las limitaciones de mi pobre PC, de hecho... ...que tengo que cambiar la tarjeta de video y el procesador... ...para empezar... ...eh... ...graba bastante bien... ...graba muy bien, de hecho, así que... ...vale... ...ahora que esta capturada ya está finalmente... ...ya es oficialmente mía... ...vamos a iniciar lo que es este video unboxing... ...y... ...perdón un poco por el tocho, de verdad... ...pido disculpas por el tocho, de hecho... ...pero... ...quería contar aún más o menos un poco de cómo fue... ...esta puta travesía de obtener esta capturadora... ...así que... ...vamos allá... ...de acuerdo que todo... ...vamos a... ...costar... ...obviamente sin dañar... ...sin dañar las cajas... ...porque lo primero que quiero es... ...me viene en la caja... ...brajo... ...me está haciendo un solo... ...malditos huesos de suerte... ...me está haciendo... ...estoy cansadísimo... ...puesto que más llevo... ...de lo que llevo... ...de toda esta maldita semana... ...creo que de lo que llevo... ...más o menos desde el martes... ...que he estado durmiendo bastante poco... ...entre 3 a 4 horas... ...un noche... ...es maldito... ...estoy poniéndome... ...básicamente al día... ...con... ...con Destiny... ...de hecho sí terminando el... ...el Let's Play... ...al menos de la campaña principal... ...que ya... ...logré conseguir finalmente... ...lo que es... ...el... ...Destinity Collection... ...que de hecho... ...en la tienda de todos los juegos... ...estaba a 7.990... ...que realmente... ...es una maldita ganga... ...y... ...obviamente no perdí... ...obviamente no perdí el tiempo... ...y dije... ...vale... ...vale... ...o sea... ...mientras terminan de salir a hacer... ...las expansiones de Destiny 2... ...y así... ...para que salga un... ...Tentaken 5.0... ...voy a aprovechar... ...voy a aprovechar... ...voy a aprovechar así... ...pero aconcho este Destiny... ...y... ...aquí lo tenemos... ...ya tenemos ahí... ...lo que es Destiny Collection... ...cosa que ya podré jugar... ...eh... ...las... 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 ...cuatro expansiones que tiene... ...que vienen siendo la... ...ehm... ...la oscuridad profunda... ...la casa de los lobos... ...el rey de los poseídos... ...y después... ...los señores de hierro... ...Rays of the Iron... ...me gusta más llamarlo... ...Rays of the Iron... ...de hecho que... ...los señores de hierro... ...y si que bueno es nada pues... ...ja... ...que bonito... ...que bonito... ...que bonito... ...a ver... ...ah... ...esta es... ...ay... 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 ...vale... ...que genial... ...el envoltorio... ...me encanta de hecho... ... такую... ...una de las cosas que me encanta, ...que me encanta... ...de... ...de Amy... ...de... ...es esto de hecho... aquí tenemos la captura ahora y bastante pequeña muy pequeña y aún así guau me encanta la pequeña y todo lo demás pero aquí tiene que ir lo que es la remuda para conectar directamente al a la micro sd los puertos de entrada y salida de hdmi junto con el puerto este para conectar lo que es a cables componentes en la playstation 3 la salida de audio y micro de los audífonos y los micrófonos y aquí tiene su botón central que este botón es para poder grabar con esta capturadora realiza a uno realiza el streaming de una manera bastante eficiente también de hecho que incluso cuando estuve haciendo el streaming con el software de esta capturadora era brutal de hecho corría bastante bien de hecho el streaming hay diferencia como lo estaba haciendo directamente con OBS porque con OBS estuve teniendo más problemas que otra cosa y eso digamos por culpa de más que nada de internet que tengo y de hecho creo que compuede de 10 megas 15 si me apuráis a ver que tenemos aquí ah vale si esta es la licencia de los 3 meses de exasplit, exasplit no me gusta en absoluto así que paso directamente de esa aplicación que más tenemos ay grab doy oh vale aquí hay algo ya ok algo relacionado con Gamerson Avermedia en la página oficial de Avermedia interesante una guía de instrucciones no es malo esto es la guía del impostorio aquí hace especificaciones técnicas y que es lo que más o menos necesita la capturadora ay carajo no enfoco bien maldición ay ahí si ahí si enfoca bien si básicamente con todo lo que como funcionan las resoluciones con las cuales soporta y todo lo demás cosa que más que incluso con este capturador grabando en 720 puedo grabar en 720 hasta 60 frames por segundo grabando en 1080 obviamente lo que va a grabar a 30 pero ahora si 60 frames a 720 a mi por lo menos no me importan de hecho si cosa que más lo encuentro genial porque además de que cuando yo reenderezo los videos por lo que hacen todos los videos por igual los reenderezo a 720 de hecho cosa que solamente prefiero mi pesa de la cabeza de la vida más que nada por un asunto de peso en el con los archivos de videos más que nada por ese asunto más que nada por ese asunto más que nada por ese asunto si hubiera un disco de más grande sería señor por cantar y más me voy a raro también Que lo tenemos por aquí también Interesante, los cables HDMI de los cables con la calculadora Para contarles con la PS4 Bueno esto me voy a olvidar finalmente del split El estuche Cosa que me encanta este estuche La raja y tal, ustedes ya proben este estuche De hecho es espectacular el material Y aguanta bastante, aguanta bastante Incluso proteja bastante, tiene la capturadora además La montaje muy bien Ahí tenemos, otro HDMI Oye en serio, cuantos HDMI hay? Hay uno, hay dos Ah vale, este de aquí me conecta directamente a la... Creo que este es el que me conecta a la PS3 Si no me equivoco, el de la PS4 no? Eh no, este es el que me conecta a la PS3 O sea que es genial Y aquí tenemos lo que me conecta directamente lo que es la capturadora al PC Si la duela no me falla Si es la capturadora que me conecta directamente al PC Esto es... Son cables... son cables Jack Son cables Jack interesantes Oh si, son en... Oh si... Oye si, son... son celidades de cables Jack Son celidades de cables Jack interesantes Que interesante Que interesante esto es nuevo para mi Y obviamente lo que nos puede faltar es el adaptador de componentes Esto va a ser genial de hecho Ahora la pregunta, ahora la duda de su que... Si vale, este es el adaptador de componentes que me conecta de la capturadora a la PS3 Ahora... Este no es el de los cables Jack Este cable acá me salió para la PS3 Esa es la duda que tengo Si sirve la PS3 Sería espectacular Ahora en el peor de los casos Donde estoy obligado a depender si o si de lo que es el splitter Cosa que... Por un lado no me importaría volver a depender del splitter Pero... No se como grabaría directamente en la calidad con la... Con esta capturadora De hecho porque puesto a quemar la última vez que estuve haciendo digamos una grabación fue... Fue directamente con lo que ha sido... Con lo que ha sido el cable de componentes cuando he grabado en PS3 Eh... El PS4 por lo menos no he tenido ningún drama No he tenido 0 drama al menos Pero... Después o sea de hecho cuando ya digamos tenga más tiempo voy a hacer digamos las pruebas pertinentes Y... Cosa que será interesante además Y bueno pues gente Esto es lo que ha sido directamente lo que es... Eh... Es lo que han sido aquí Lo que es de este... De este pequeño video unboxing aquí De la... De la capturadora Avermedia Light Gamer Portable Cosa que... Cosa que... Ya después en su momento ahí Habaré unas pruebas tanto en PS3 como en PS4 Probando directamente con esta capturadora Junto con OBS Así que pues nada gente Nos veremos aquí digamos para... En otro momento En la segunda parte aquí De este... De este video unboxing De la capturadora... De esta capturadora Light Gamer Portable Nos vemos después chicos Adiós Vale... Esta digamos es una de las... Una de las pocas pruebas que estaré haciendo aquí directamente con OBS Con la nueva... Con la nueva capturadora con la que... A... Acabo de obtener de hecho que es la Avermedia Light Gamer Capture Esta digamos es una... Una pequeña sesión de pruebas que estamos realizando aquí en este minuto Y bueno... Espero que aquí... Por lo menos estamos probando lo que es directamente en PS3 En una resolución de... De 720 aquí directamente en OBS Puesto a que pienso que hará todos los let's play digamos en esa... Bajo esa resolución Y que además en PS4 estaré grabando directamente lo que es con... A 1080 Por supuesto Así que bueno... Veamos que es lo que pasa Eh... Vamos a tener que continuar aquí... Bonificaciones... Selección de capítulos... Eh... Vamos por la selección de capítulos primero... Ok... Quiero... Con los tesoros... Concibamos los tesoros... Si... Concibamos los tesoros... Es normal... Chuchu... 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 Vamos a seguir los nuevos datos del juego... Por si las moscas... Porque esto más o menos es la prueba que estamos haciendo aquí como había dicho... Ya es directamente en PS3... Así que veremos como funciona... Si funciona todo bien directamente en plesitation 3... Eh... ¿Qué se le va a hacer? Todo gran cometido debe tener un principio, pero es la continuidad hasta el final. Hasta que se ha acabado totalmente donde está la verdadera grandeza. St. Francis Drake 1587. I am here off the coast of Panama where we just recovered what we believe to be the coffin of legendary explorer Sir Francis Drake. Who was buried at sea over 400 years ago. Are you sure you are defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. Besides, I thought you didn't believe me. Well, I did do my research and apparently Francis Drake didn't have any children. Well, history can't be wrong, you know. For example, you can't defile an empty coffin. What the hell? I mean, what do you want? Menudo, what do you want? ¿Qué? ¿Piratas? ¿Piratas? El maúl de los problemas ¿Piratas? ¿Piratas? Lamentable ¡Opa! Eso es Si no me equivoco era... Sí, era con... A ver tú Para esta, amigo Opa Va a dar la vuelta Ah, no Vale, está, amigo Chao Vale, como que tengo que tratar un poco el tema de la sensibilidad Directamente con el juego Porque... De verdad Está... Toma, chao Al bordador brutal Ha ganado un trofeo de bordador brutal más encima, bueno Jammed Jammed Eso es Oh, oh Están disparando Oh Uf 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 Vamos Vamos, Zully Deja la cagada, ¿no, amigo? Y está quedando la cagada Y está quedando la cagada Pero que podemos hacer Jejejeje Jejeje Hoy le vas a ganar un trofeo también así que lo cual es malo No, no. Puto Zuli, güven. Eri un grande, güven. ¿Valeron verde, amigo? Eri un grande, güven. 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 Vaya par de grandes, güven. Vaya par de grandes, güven. Puta de... Y piensa que también en el... En el chapter 4 se casa con este buen de Nate, güven. Ay, capítulo 2 en... Ay, capítulo 2 en busca del dorado. Puta abuelito, la edad te está pesando. Vale, chicos. Vale, chicos. Vale, chicos. ¿Qué tal si dejamos aquí? ¿Qué tal si dejamos aquí? Vale, chicos. Dejaremos hasta aquí lo que viene siendo esta prueba. Aquí directamente con... Aquí directamente con... Con este... Con lo que ha sido con el primer... Con el primer Uncharted, de hecho, con el tesoro de Drake. Cosa que... En algún momento, no muy lejano, voy a... Voy a rehacer este Let's Play sí o sí. Lo voy a rehacer porque, bueno... Para los que, digamos, en su momento habrán visto el Let's Play ahí, digamos... Que creo que fue el primer... El primer 2.0 que había realizado lo que es directamente en la PlayStation 3. Salió... Fue realmente horrible. Con una calidad, de hecho, malísima. Cosa que... Lo quiero volver a rehacer y... Tengo muchas ganas también de retomar la saga Uncharted, de hecho. O sea, además de que ya tengo los tres juegos aquí directamente en la PlayStation 3... Mejor todavía. Así que, pues nada, pues chicos. Eso. Eso sería lo que viene siendo las pruebas aquí directamente con lo que es con la capturadora en PlayStation 3. Y eso pues. Nos estaremos viendo aquí directamente en los Let's Play aquí, los que salen para el canal, chicos. Shambhalay, nos vemos. Cuidados. Modo de prueba de ahora con... Directamente en PlayStation 4. En PlayStation 4. De hecho, bueno. Ya hicimos lo que fueron las pruebas pertinentes de lo que fue... Directamente en PlayStation 3. Ahora... Cosa que... Para poder grabar directamente con lo que es con el componente de HDMI. Estoy obligado a hacerlo directamente con el Splitter. Y... Por otro lado, también junto con... En PlayStation 4 estoy derecho obligadamente a hacerlo de la misma manera. Tanto que sí puede haber directo de lo que es en la pantalla del televisor. Juntos con lo que viene siendo del monitor. En este caso, el monitor del PC para que sea, digamos, pueda ver de manera más o menos decente. Pero bueno. El caso es que ahora... Vamos a ver aquí la prueba directamente. Como ya se había mencionado. En nuestra... En nuestra... En nuestra consola. Así que... Iremos directamente con una misión. Una misión va a estar haciendo una misión más o menos de prueba. Así que... No hay mucho... No hay mucho que contar ahí aparte. Venga. Venga, vamos. Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero... Si queremos luchar fuera de la tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. Esta misión esta es como la cuarta vez que hago esta misión de hecho. Pero bueno, aquí es bueno. Esta misión más o menos la estamos haciendo de prueba. Así que... La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. Así que vamos allá. Eh, cabernazo. Hola. Ahora me quiere el espectro, encárgate. La aviónica de la nave está destrozada, pero puedo aislar sus últimas transmisiones. Uhhh, eso sería una muy buena locura que llegamos Instalaron un concentrador de información aquí En los túneles de abajo Deberíamos ir a ver Pues adelante Ahí están los desgraciados estos Venga, a ver Ah, que cabrón Venga, que viene aquí Vale Entonces continuamos Y que lo que tenemos por aquí El mapa Un mapa de toda la zona Adelante Lo que necesitamos es un motor de distorsión Así podremos saltar a cualquier luna o planeta Más o menos Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave Tenemos que volver atrás Oh, pues vale, a devolvernos Así que, ¿qué tenemos por aquí? Veamos Ah, demasiado iluminado De hecho, está para mi gusto Creo que debería bajarle un poco el brillo a la tele De hecho Voy a ver cómo lo puedo hacer ahí Creo que algo me estaba disparando desde afuera Sí, alguien desde afuera Ok Pues vale Ahora si Regresemos Vale Ya estamos aquí Voy a buscar el motor De distorsión Vaya Está en poder De los caídos Uff Espero que estés listo Para esto Si Ya está Ya tenemos práctica Por lo menos Vale, ok Está en las paredes Se adelanta amigo Que no te me hagas Loco Gracias Ay, de paso Estas semillas de Ether No es malo Acabas de matar A un Arconte Y hemos conseguido Un motor de distorsión Pues vale Pues vale Ya tenemos Ya por fin El motor de distorsión Entonces Ya Digamos que con esta Pequeña Pequeña Emisión aquí De que estamos Seguiendo haciendo la prueba Con la capturadora Podríamos dejar Lo que es aquí Lo que viene siendo Lo que es esta segunda parte De nuestro querido Video unboxing Con respecto De la capturadora De la vermedia Lightgame Importable Y eso Chicos Espero que todos Ustedes aquí Puedan disfrutar Y nada pues Nos estamos viendo aquí Próximamente aquí Para el canal Aquí En los próximos Lesples Que tenemos pendientes En este momento Que viene siendo Tanto Resident Evil 6 Que será directamente Con la campaña De Chris Y que luego Sería regresando Con Table Wearing Ya Cosa que Quiero volver De una buena vez También con Table Wearing Y así Acabar el juego De la mejor manera posible Y nada pues Yo me despido chicos Y nos veremos aquí En próximos videos Aquí en el canal Shambhalay Los vimos Cuidados amigos